Ya estamos la tarde, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, nuestro sagrado día de hoy, según el calendario maya, es Anil. El Anil es la fuerza de la semilla. La semilla que en el caso de los humanos, desde que inicia nuestro origen, que nadie sabe cuántos millones de años atrás, somos custodia de una ADN que transmitimos de generación en generación, tal como nos dejaron nuestros ancestros. Y por eso, para los mayas, recordar que cada ser humano en el planeta tiene ancestros, es muy importante. Pero también la semilla primero se encuentra en nosotros mismos, porque somos evolutivos en el tiempo y nacemos, crecemos, maduramos y somos a la vez semillas, transmisores de esa semilla de vida. Por lo tanto, todos nacimos de un líquido amiótico y toda persona y toda hembra natural, animal, planta o ser humano, según nuestros ancestros mayas, se da nuestra gestación gracias a la alineación perfecta de luna, útero o viendre, como lo queremos llamar, y tierra. Así que, con esa alineación perfecta, produce un engendramiento de todos y cada uno de nosotros. Por eso, somos hijos del agua, noventa y tanto por ciento de nuestro organismo es agua. Y por eso, somos hijos del oxígeno, porque todos, absolutamente cada una de nuestras células es oxígeno. Cuando no tiene oxígeno, tiene dificultad de funcionamiento. Y por eso, para nosotros, se resume lo llamado Madre Tierra, porque gracias a la tierra, es que somos perfectos, ¿verdad? Y que no nos falta nada. Gracias a la Jao Janil, que nos permite estar el día de hoy en este salón, que seguramente muchos de ustedes nacieron en esa posición de la luna, la tierra y el útero de mamá, ¿verdad? Y que por eso tenemos lo que tenemos y ojalá que todo lo que hagamos hoy sea semilla para la vida.